Bienvenidos al canal de YouTube de la oficina de abogados de Brian Fagan. Soy Peter Sazad, un abogado en el despacho de Brian Fagan. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, darle like a este video y seguirnos en Instagram y Facebook. Hoy estamos abordando un tema esencial, la manutención de los hijos y los acuerdos de custodia compartida. Los acuerdos de manutención y custodia de los hijos pueden ser complicados, especialmente cuando se comparte la custodia. En este video, profundizaremos en los detalles de la manutención de los hijos cuando los padres comparten la custodia y exploraremos cómo funciona en el mejor interés del niño. La custodia compartida, también conocida como custodia conjunta, es un arreglo de custodia en el que ambos padres participan activamente en la crianza de su hijo. En este tipo de arreglos, el tiempo del niño se divide entre ambos padres y se toman decisiones conjuntas sobre su educación. Se hacen conjuntamente. Este tipo de acuerdo de custodia tiene como objetivo proporcionar al niño estabilidad, consistencia y relaciones continuas con ambos padres. En el estado de Texas, la pensión alimenticia para los hijos se determina mediante pautas y fórmulas específicas que tienen en cuenta varios factores. Estos factores incluyen los ingresos de los padres, el número de hijos involucrados y el calendario de visitas, entre otros. Es importante destacar que los arreglos de custodia compartida también se rigen por estas directrices. Para ilustrar el concepto de manutención de los hijos y custodia compartida, veamos un ejemplo de la vida real. Imagina un caso en el que ambos padres tienen la custodia compartida equitativamente. Han establecido un arreglo de copaternidad bien estructurado y participan activamente en la vida del hijo Slaza. En este caso, la pensión alimenticia sigue siendo un factor relevante, pero los cálculos pueden ser diferentes a los de situaciones de custodia única. En casos de custodia compartida, se consideran los ingresos de ambos padres al calcular la pensión alimenticia de los hijos. El padre con mayores ingresos aún puede estar obligado a proporcionar apoyo financiero al otro padre, pero los cálculos se ajustan para reflejar el acuerdo de custodia compartida y la participación equitativa en la vida del niño. Este ajuste reconoce las responsabilidades financieras compartidas de ambos padres en la provisión del niño. En la custodia compartida, la manutención también puede cubrir gastos extraordinarios. Estos gastos pueden incluir facturas médicas, costos de educación y gastos de cuidado infantil, entre otros. Es esencial asegurarse de que las necesidades del niño se aborden adecuadamente y la custodia compartida no exime a los padres de sus responsabilidades financieras relacionadas con estos gastos esenciales. Los padres en acuerdos de custodia compartida tienen la opción de llegar a sus propios acuerdos con respecto a la manutención de los hijos. No obstante, es importante destacar que estos acuerdos deben cumplir con los requisitos legales y asegurar que se protejan los mejores intereses del niño. Además, es posible realizar modificaciones a las órdenes de manutención de los hijos en caso de cambios significativos. En casos que requieran ajustes En nuestro escenario, ambos padres acuerdan un acuerdo de manutención de los hijos que tiene en cuenta su custodia compartida. El tribunal revisa su acuerdo para asegurarse de que cumple con la ley y sirve al interés superior del niño. Esto pone de manifiesto la flexibilidad de los acuerdos de custodia compartida que pueden adaptarse a las necesidades únicas de cada familia. Las órdenes de manutención de los hijos deben Incluso en los acuerdos de custodia compartida Si un padre no cumple con sus obligaciones financieras, se pueden tomar medidas de cumplimiento. Es importante asegurarse de que se proporcione de manera constante la manutención de los hijos para su bienestar y que exista un sistema legal que proteja sus derechos e intereses. En resumen, es crucial considerar la manutención de los hijos y los acuerdos de custodia compartida para asegurar que las necesidades financieras del niño sean cubiertas, incluso cuando los padres comparten la custodia. Las normas y fórmulas legales ayudan a establecer un acuerdo justo y equitativo que beneficie al bienestar del niño. Recuerda, no estás solo en este proceso. La oficina legal de Brian Fegen está aquí para apoyarte en los asuntos complicados del derecho de familia. Nuestro equipo de abogados experimentados se dedica a ayudarlo a navegar por los asuntos de custodia y manutención de los hijos, asegurando que los mejores intereses de su hijo sean siempre la máxima prioridad. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia legal relacionada con la manutención de los hijos y acuerdos de custodia compartida, copaternidad o cualquier otro asunto de derecho de familia, no dudes en contactarnos y programar una consulta gratuita de 30 minutos. No hagas falta en darle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Instagram y Facebook para estar al tanto de más información valiosa. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Gracias por sintonizar este video. Esperamos que te haya sido de ayuda e informativo. En la oficina legal de Brian Fegen estamos aquí para usted, así que háganos saber cómo podemos ayudarlo con su derecho de familia, planificación patrimonial o asuntos de defensa penal llamando a nuestra oficina hoy al 281-310-5563 para programar su consulta gratuita. Puedes encontrar toda nuestra información en las redes sociales en la descripción de abajo y si quieres estar al tanto de todos nuestros videos, eventos y promociones, asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campana de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!